¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Y pues hoy tenemos una presentación especial, gente. Hoy tenemos un regalito para este extraordinario canal. Y es que una extraordinaria amiga y excelente persona, maravillosa persona, que se llama Berenice Fernández Banda, me regaló esto. Es un rompecabezas para Jesus, el hombre hormiga banda, alias Lenguardo Morral. ¿Qué tal, qué tal? Ella los hace banda, ella crea esto. Su canal en YouTube se llama Sublicrearte. Entonces vayan, chequenlo banda, vean este tapete para mouse. Claro, el mouse no viene incluido, pero ahí está banda. ¿Cómo la ven? Extraordinario regalo, gracias, gracias, Berenice. Y pues ahí está. Ahí está banda. Por si quieren saber qué onda, ahí está el nombre banda, la marquita. Facebook, Instagram y YouTube. Y pues... Vean esto banda, vean esto, maravilla banda. Muchas gracias Berenice. La neta te la rifaste. Se te quiere. Y pues... Nada más que decir, más que... Pues estamos en contacto y... Gracias por todo. Muy bien banda, nos vemos. Un día cortísimo, un video cortísimo. Y pues vamos a darle, gente. Amo a darle a la banda. Nos vemos, carnales. Y como cada día, bye, bye.